Invocadores, les doy la bienvenida a esta nueva edición donde repasaremos los cambios más importantes que trae la versión 13.13, así como los aspectos nuevos de dos colecciones muy queridas. También echaremos un vistazo a creadores de contenido perfectos para apoyar y celebrar el mes del orgullo, y lo más relevante de la LLA. Siéntanse y pónganse cómodos, yo soy Nubia y esto es Actualizando. Esta versión 13.13 llega con muy pocos cambios, la gran mayoría de ellos enfocados en debilitar campeones que estaban muy fuertes y balancear el meta. Ya que esta versión durará tres semanas, es mejor no hacer demasiados ajustes. Nidalee y Lee Sin son campeones que deberían dominar el juego temprano, pero les ha costado lograrlo. Para solucionarlo, se le ha aumentado la velocidad de movimiento a Nidalee y el escalado con el daño de ataque de la Cuba a Lee Sin. Ahora podrán tener un mayor impacto en el juego temprano y buscar convertir esa ventaja en una victoria para su equipo. En el ámbito competitivo, Annie y Aphelio se han destacado por el gran daño que pueden infligir. Por lo tanto, se han hecho ajustes para equilibrar su desempeño. Se reduce el daño base y el escalado con AP de la primera habilidad de Annie. En cuanto a Aphelio, se disminuye el robo de vida de su guadaña, la ralentización de Gravitum y la velocidad de ataque de su Sentinela. Estos cambios buscan reducir su dominio en el juego y abrir espacio para que otros campeones también sean viables. Sorprendentemente, Iron y Kindred han estado causando estragos en la jungla, sin que muchos campeones puedan hacerles frente. Para abordar este problema, se ha reducido el daño extra que otorgan los arbustos de su W y Daisy tiene menos velocidad de movimiento y daño. Por otro lado, a Kindred se le reduce la vida y la armadura base para que los jungleros rivales tengan más posibilidades de enfrentarlos en duelos uno contra uno. Rek'Sai y Vi se han convertido en auténticos problemas para los equipos enemigos. Para darle una oportunidad a sus rivales, se reduce el daño de ataque y la vida base de Rek'Sai para que no sea tan dominante en el juego temprano. En cuanto a Vi, se reduce el escudo que obtiene con su pasiva y se incrementa el enfriamiento de su definitiva, lo que le dará a sus oponentes más tiempo para responder. Varus y Miku son dos campeones que al lograr armar un solo ítem ya son muy poderosos, pero en otros aspectos se quedan muy atrás. Varus ahora infligirá más daño con cada golpe de su W y cuando activa la habilidad, hará menos daño por cada acumulación que tenga el enemigo. Por su parte, la Q de Miku recibirá ajustes en su enfriamiento, con un daño menor en el juego temprano y mayor en el juego tardío. Además, al lanzar su definitiva mientras está disfrazada, Miku será revelada en medio del lanzamiento, lo que requerirá un uso más táctico de esta habilidad. Rell sigue siendo fuerte como soporte, pero se ha debilitado su desempeño en la jungla. Se ha reducido la resistencia mágica base y por nivel, y se ha disminuido la regeneración de vida que obtiene por nivel. Adicionalmente, su Q ahora inflige más daño en los monstruos, y al desmontarse con la W, obtiene un escudo menor pero mayor velocidad de ataque. Por último, su E también hará más daño en los monstruos, mejorando su capacidad para limpiar campamentos. Estatic y saqueador de esencia han sido protagonistas en algunos armados poderosos. Para balancearlos, el daño de la static ya no escala con el poder de habilidad, y se ha reducido el daño a campeones, al mismo tiempo que se ha ajustado el daño que inflige a los súbditos. Por su parte, saqueador de esencias ahora escala más con el daño de ataque base del campeón, y menos con el daño de ataque obtenido al comprar objetos. Estos cambios buscan fomentar una mayor diversidad en las elecciones de compra de objetos. Estos son los cambios más destacados del parche, pero cabe mencionar que Wukong recibió una pequeña debilitación, mientras que al filo de la tormenta y Dráctar también recibieron ajustes. Recuerden que pueden leer las notas de versión completas en la página web para que no se pierdan de ningún detalle. La versión 13.13 nos reintroduce en dos de los universos alternativos más queridos por los fans, Guardianas Estelares y Bosque Viejo. Comencemos con Seraphine, la estrella del pop, quien ha recorrido toda la galaxia como solista, pero ahora es momento de colaborar con las Guardianas Estelares. Está emocionada de unirse a este grupo de héroes y no tiene miedo de mostrar su entusiasmo en la grieta y luchar por el verdadero amor y la justicia. Por otro lado, cuando esta chica robot pidió un deseo a la estrella prima, su deseo más profundo se hizo realidad, convertirse en humana. Pero con ese regalo llegaron las responsabilidades de ser una Guardiana Estelar. Ahora Oriana luchará contra quienes ponen en peligro la galaxia, al tiempo que debe vivir como un adolescente normal. Ambos aspectos tienen el diseño con todo lo que amamos del grupo de Guardianas Estelares, al tiempo que aprovechan sus características únicas como las coloridas y musicales habilidades de Seraphine o la espera de Oriana que ahora es su familiar acompañante. Por otro lado, Tartus se une al lore del Bosque Vijo como un ser que solía ser un brillante erudito. Pero tras investigar la magia prohibida del Aquelarre con consecuencias catastróficas, ahora vaga por el Bosque Ancestral como una criatura en descomposición, propagando su plaga por todo el bosque e invitando a sus habitantes a trascender a través de la muerte. Wukong, un protector sin nadie a quien proteger, atormenta a cualquier criatura que se atreva a aventurarse en las profundidades del Bosque Ancestral. El Aquelarre destruyó su aldea buscando ilimitado poder en su bastón encantado y ahora se ha convertido en un ser desconfiado y vengativo. Tartus y Wukong se ven místicos y poderosos, transportándonos a un universo ancestral y mágico con cada una de sus habilidades y animaciones. Adicionalmente, llega Nibia Victoriosa, quien será otorgada a los jugadores que alcanzaron el oro en la parte 1 de la temporada 2023. Imagínense a Nibia renaciendo de las cenizas cubiertas de una armadura cristalina. Sus plumas brillantes reflejan su naturaleza victoriosa. Ella es la personificación de la perseverancia, la cualidad más importante en todos los que compitan en la grieta. En lo personal, a mí las que más me emocionan son las guardianas estelares, especialmente Oriana. ¿Y a ustedes? Déjenme en los comentarios cuál de estos aspectos es su favorito. En esta oportunidad, vamos a aprovechar el mes del orgullo para impulsar a algunos creadores de la comunidad LGBTQ+, quienes demuestran su talento y pasión por League of Legends con contenidos divertidos e interesantes. Empecemos con Milky, quien ya es una figura conocida dentro de la comunidad por su participación como host en la final de la LLA del año pasado. Puedes verla en sus directos en Twitch, además de apreciar sus trabajos de cosplayer en Instagram. Carlos Portocarrero es también streamer, no solo de League of Legends, sino de otros videojuegos. Su estilo único, despreocupado y entretenido seguro que los divertirá bastante. LOL La Grupa es una comunidad de League of Legends que está haciendo constantemente concursos y actividades especiales para la comunidad LGBTQ+, que además comparten su pasión por el LOLcito. Por último, no se pueden perder el trabajo de Shirahime, una cosmaker y cosplayer súper talentosa que además comparte sus conocimientos con todos los interesados en este arte a través de sus redes sociales. Si les gusta su contenido, no dejen de apoyarlos con sus likes, compartiendo su trabajo y siguiéndonos en redes. Para esta sección les cedo la palabra a nuestro experto, el profe Andrés X. Bienvenido. Gracias, Nubia. Aquí el profe Andrés X. Hoy vamos a platicar de nuestra querida Liga Latinoamérica. Si no han podido seguir el arranque de la LLA, hemos vivido grandes batallas entre los mejores equipos de nuestra región. Ya no hay equipos invictos y la lucha por asegurar el primer puesto se enciende semana a semana. Quisiera destacar el uso de la daga de Static, el objeto favorito de muchos que estuvo fuera del juego por un par de temporadas, pero ahora regresó por la puerta grande y nos dio muchos armados únicos en varias partidas. Con esta versión 13.13, Riot le hizo cambios para nivelarla, pero aquí un dato importante. Recuerden que el competitivo siempre se juega con una o dos versiones de atraso. Por lo tanto, todavía tendremos la League of Static un rato más en las competencias de todo el mundo. Ya veremos qué pasa con el objeto cuando los cambios se apliquen al competitivo, pero mi predicción personal es que seguirá estando meta. Asegúrate de seguir la competencia todos los martes y miércoles en los canales oficiales de la LLA. Nos veremos en el próximo Actualizando, amigos. Y así llegamos al final de este viaje quincenal por las novedades de League of Legends. Felicidades a todos los que lograron conseguir a la Nibia victoriosa y a los que no, mucha suerte para la segunda parte de la temporada clasificatoria. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando. Actualizando.